Vidalita Gaucho, Vidalita Cántame unos versos Vos tal vez consigas, Vidalita Que me venga sueño Vidalita Oriental Gajito de Cedrón Que ha salido el lucero Vidalita Oriental Gajito de Cedrón Que ha salido el lucero Vidalita Humilde, Vidalita Como mis pelego No te estés al frío, Vidalita Arrímate al fuego Vidalita Arisca, Vidalita Que vivís a monte Porque hay tanto campo, Vidalita Tanta gente pobre Vidalita Oriental Gajito de Cedrón Que ha salido el lucero Vidalita, Vidalita Vidalita Oriental